Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Complejo de Máster, el blog futurista, al menos hoy que vamos a seguir hablando de Eclipse Phase. Aquí tenemos Eclipse Phase, el juego transhumanista, y bueno, nos quedamos en la última ocasión, en un futuro acelerado, en este capítulo 10. Entonces, bueno, pues este capítulo es el capítulo que está entre la malla y el de equipo, es decir, trata toda la tecnología de Eclipse Phase, que no se refiere al mundo de Internet, por así decirlo, ni que es propiamente la lista de equipo con todos los objetos, etc., etc., y hace referencia tanto a uno como a otro. ¿Y por qué está ahí entre medias? Pues porque este capítulo, como nos empieza a contar aquí, en un futuro acelerado, nos va a hablar de todas las tecnologías que cambian drásticamente la vida de la humanidad para convertirla en transhumanidad, que son importantísimas a nivel de ambientación y que tienen sus propias reglas, ¿no? Las tecnologías que vamos a hablar aquí, pues son muy importantes tanto para la ambientación como para el tipo de partidas que propone Eclipse Phase, y tienen sus propios sistemas. Y, ya digo, cambian completamente la vida de los seres humanos y, por lo tanto, hay que tenerlas muy en cuenta para poder usar de verdad el espíritu de Eclipse Phase y vivir partidas que no sean partidas de otro juego futurista, sino que sean Eclipse Phase. Bueno, pues el primer tipo de tecnología que habla de estas tan importantes es la copia de seguridad y la carga de mentes, ¿no? Bueno, concepto principal para diferenciar entre ego y morfo. Bueno, pues primero nos habla de la copia de seguridad de la pila cortical. Creo que ya dijimos que por aquí, más o menos por la nuca, tenemos una cosa pequeñísima, pequeñísima, minúscula, que es la pila cortical, que, bueno, pues está ahí en el corte, por eso es cortical, que almacena tus recuerdos, ¿no? Va almacenando, va haciendo copias de tus recuerdos, de tu vida, para que si mueres o si tienes que ser refundado o lo que sea, pues ahí, si te pegan un tiro, pues ahí la pila que está endurecida al diamante con los materiales más duros que existen en plan caja negra de avión, pues se pueda recuperar y ahí tienes tu vida, ¿no? Es lo que te hace inmortal en que se pueda recuperar tu pila cortical. Además, tu pila cortical puede emitir o puede descargarse cada cierto tiempo, cada dos días, en situaciones de mucho riesgo, cada mes, las personas normales, pues se descarga una copia de seguridad tuya. Con lo cual, aunque muriera, si la pila cortical se perdiera o se destruyera, todavía se te podría recuperar de esa copia, pues de hace un mes, ¿no? Sería el justo de hace un mes, que, bueno, pues, más o menos, habría perdido, evidentemente, un coser de mi vida, pero más o menos sería el justo que soy ahora, ¿no? Pues te dice que en el mundo de Chris Face, prácticamente, salvo los marginados, salvo los que no tienen ni un duro, llevan pila cortical y que es lo que hace que la transhumanidad sea, pues, teóricamente inmortal. Luego te habla de la recuperación de la pila cortical. Muchas veces, pues cuando uno compra la pila cortical, bueno, te digo que ese nombre es el que eres un chaval, pues, se incluye un servicio de recuperación, es decir, una compañía de seguros que se compromete a recuperar más o menos tu pila cortical. Como siempre, dentro de uno de los gastos, si tu pila cortical ha acabado aladrido en el espacio, pues dice, mira, chico, pues no. Pero, en principio, pues, intentará conseguirla. Bueno, también te pone las reglas para estirpar la pila cortical, que es casi imposible hacerlo sin matar a la persona por su localización, pero se puede, o dejarla paralítica o algo así, pero se puede hacer y te pone aquí cómo se hace. Y, bueno, pues, te explica que lo normal es hacerlos edad y tal y igual, pero, bueno, incluso te explica aquí si tienes que hacer saltar, que es como se llama la pila cortical, y tener cuidado de que no se caiga por ahí llena de sangre y se pierda entre la mierdecilla del suelo, vete tú a salir. Bueno, te habla también de cómo se puede estirar una pila cortical, por muy difícil que sea, pues no es imposible. Y luego ya pasamos a la carga de mentes. Te explica cuál es el proceso de la carga de mentes, que la carga de mentes es uploading tú propiamente, ¿no? Te subes a la nube, te subes a la red o, más concretamente, te vas a otro cerebro, ¿no? La tecnología permite que unas nanomáquinas se extiendan por tu cerebro y lo vayan ahí copiando en una especie de cerebro virtual, y luego ese cerebro virtual se sobreimprime, por así decirlo, por ejemplo, en otro cerebro biológico, ¿no? Yo me quiero poner en otro cuerpo biológico, ¿no? En el cuerpo de mi primo, pues, que no tiene cerebro. Hola, primo. En este caso, en esta ambientación, ¿no? Pues sería ese proceso, las nanomáquinas me empiezan a recorrer el cerebro, hacen esta copia virtual y esa copia virtual se imprime en el cerebro biológico cortando y poniendo aquí sinapsis y no sé qué, de un sitio a otro, un proceso, pues, que lleve un tiempo. Bueno, eso es, si lo estamos pasando de un cerebro a otro, simplemente podría coger mi cerebro y ponerlo en la nube, ponerlo en la red, que eso sería, pues, la mitad del tiempo, bueno, mucho menos de la mitad del tiempo porque es mucho más fácil que modificar el otro cerebro, que es lo chungo, ¿no? Hay una cosa que es lo que te copia el cerebro, ¿vale? Que es el puente de ego que se llama, se llama puente de ego porque ahora puede hacer un puente entre un ego y otro, o bueno, entre un morfo y otro, puede hacer que entre el ego y, pues, es una especie de cosa que se abre y es como una flor, unos filamentos ahí que se te ponen alrededor y te va leyendo ahí tu cerebro y lo manda al otro lado. Lo puede, ya digo, subir a un soporte digital o mandarlo a otro cuerpo. Esto, eso tarda mucho más para cerebros biológicos y para cerebros, para cerebros bien biológicos ya se ha ido de las vainas, pues, tarda un poquito menos y luego infomorfos, cerebros ya digitales, etcétera, pues, la cosa es como copiar y pegar un archivo, o sea, ahí ya es una cosa casi, casi instantánea, ¿no? Luego tengo la continuidad del refundado. Normalmente el problema es que muchas veces esto se hace, pues, contigo inconsciente, ¿no? Cierra los ojos y te despiertas en otro lado. Pero eso, pues, puede tener problemas para la persona porque tú nunca sabes cuando cierras los ojos qué van a hacer contigo, por así decirlo, y si eres exactamente la misma persona que abre los ojos en el otro lado, ¿no? Esto puede parecer un poco raro, pero teniendo en cuenta que pueden cambiar tu morfo, que pueden copiarte y dejar la copia por aquí. Entonces, una cosa muy importante es la continuidad, ¿no? El tener una experiencia continuada en el cambio de morfo. Por lo tanto, esta operación se puede hacer mientras la persona está despierta. En este caso suele durar horas y hay una transición muy, 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 muy lenta desde tu posición actual hasta la otra y cambio. Por eso, por ejemplo, esto lo suelen hacer en instalaciones médicas con todas las garantías, igual que cuando uno va a un filófano y te sedan y, evidentemente, pues, no piensas que pase nada. Lo normal es que la gente no sea tan paranoica. Recordar eso sí, que jugamos en un juego de espionaje, intrigas, etcétera. Entonces, nuestros personajes sí que van a ser, sí que van a tener este nivel de paranoia, ¿no? Si os acordáis en Consciente Cell, por ejemplo, pues, era un proceso que necesitaba un testigo para testiguar la identidad de la persona, ¿no? Y necesitabas que una persona estuviera contigo para firmar ahí unos papeles de sí, esta persona se ha ido a este cuerpo y se ha refundado en este otro, que es como se llama en Eclipse, reenfundarse, y es la misma persona, ¿no? Pues, aquí se necesitan unas ciertas garantías que, en principio, los proveedores oficiales y normales, pues, no tienen dudas, en el sector corporativo, pues, está claro, en la Junta Jovellana, pues, es de Estado, sí que es de Marta, puede hacer lo que quieran y en los autonomistas, pues, en los niveles, en la reputación y todo eso, pues, hace que, en principio, puedas estar bastante seguro de todo lo que pasa aquí, ¿no? Bueno, que habla de la carga después de la muerte, que, bueno, pues, que, ya hemos dicho, que también es posible y en cerebros biológicos, una persona muere sin pila cortical, también se le podría coger, si antes de dos horas consigues a esa persona ponerle en un puente de ego, esa persona muere incluso sin pila cortical, lo podría recuperar. Después de dos horas, el cerebro empieza a degenerarse y, bueno, la copia podría ser muy mala, podría dar hasta un vapor, que luego veremos lo que es, así que, pues, ya más sumo. Luego existe una carga de mentes destructiva, que es que te filetean el cerebro y lo copian ahí con nanomáquinas en el otro lado, con lo cual tu cerebro es destruido y lo que se crea es otro. Estos son algunos fanáticos que lo utilizan por este tema de que, claro, de que si no, durante un momento hay dos copias de ti, ¿quién es la verdadera? Bueno, pues, pero digamos que esto es una cosa bastante marginal. Luego tenemos el seguro de copia de seguridad, que, bueno, pues eso, que normalmente, como he dicho antes, todo el mundo tiene una copia de seguridad que se va aquí rehaciendo y, bueno, cuando te despiertas en otro cuerpo, como aquí, y ves tu nueva imagen, pues tienes ahí tu copia guardadita. Y, bueno, pues lo que os estaba diciendo antes, que las compañías, pues, tienen este contrato de recuperarte, pero que al final es una cosa que coste el beneficio según cómo se mira. Y las complicaciones que puede tener la copia de seguridad, pues puede haber daños neurológicos, puede haber problemas si se emite la copia de seguridad, o sea, si se está emitiendo en vez de ser copia de pegar desde la misma red, pues puede haber problemas. Muchas veces lo que se hace simplemente es ir a una copia anterior, ¿no? Esta copia está más, una copia anterior. Normalmente en tu cerebro la copia se sobreescribe, con lo cual solo tienes la última. Pero, ya digo, normalmente tienes otra almacenada en otro sitio de seguridad, por si esta se corrompe. Si te vuelves loco, pues a lo mejor en este juego te puede volver loco y ese personaje se iría a la full, pero si tienes una copia anterior, pues puede volver con esa que no sea vuestro loco. De todas maneras, cuando copias un ego, si el ego tiene problemas mentales, se van a copiar. Eso sí, o sea, si hay alguno que ya llevas contigo, pues no lo vas a poder quitar. Luego pasamos a las reglas, pues, de refundado, ¿no? Que realmente lo que está haciendo esta chica, que se ha refundado. Y aquí te habla del refundado del director de juego. Aquí te dice que el refundado es una de las claves de Eclipse Face. El refundado es cambiarse de cuerpo, ¿no? Tener un cuerpo y de repente estar en otro. Yo ahora estoy aquí, mañana en este cuerpo, mañana, pues, soy una furia de metro ochenta que pega patadas de karate con sus tacones de aguja y al día siguiente soy un pulpo, ¿no? Pues eso es Eclipse Face, ¿no? El juego va así. Y te dice que el director de juego, pues, tiene que intentar implementar esto de diversas maneras, que puede proporcionar los morfos y que luego tiene que intentar, pues, que aprovechar esto, por ejemplo, tú puedes refundarte en un morfo y de repente ese morfo biológico, pues, resulta que lo ha tenido un tipo que era adicto al tabaco, ¿no? Que era un fumador empedernido y de repente tú te encuentras en ese morfo con ganas de fumarte un cigarrillo aunque no lo hayas hecho en tu vida porque lo tiene en morfo. No te dice este tipo de detalles, tienes que intentar implementarlos para que, pues, esté el sabor este de ir ocupando un cuerpo distinto, un cuerpo que ha podido usar muchas personas y, bueno, pues, te habla de, claro, de que hay una aventura subacuática, pues, todos los personajes se van a enfundar en monfos acuáticos y los problemas que tiene, pues, uno es un orangután pero tiene que ir a la Junta Joviana y tendrá que ponerse en un morfo biológico y a lo mejor la IA también, bueno, pues, todo este tipo de cosas, ¿no? De hecho, uno de los, de las cosas así peliguras de Eclipse Face es que, como vais a ver, tiene unas reglas que requieren varias tiradas y que tiene cierta complicación para cambiarse de cuerpo teniendo en cuenta que es una de las bases del juego, que la gente se esté cambiando de cuerpo. Primero recordad que los morfos suman, pueden sumar y pueden capar las características del personaje con lo cual hay que recalcular algunas habilidades. Los morfos pueden tener monos, pueden tener penalizadores, pueden tener, ya digo, techos a ciertas cosas, con lo cual al enfundarte en otro morfo puede que cambien algunos de tus valores de habilidades y de tus valores de atributos, por así decirlo, ya sabes, las habilidades principales. E incluso depende del morfo que te enfundes, pues, puedes perder algunas capacidades que tenías o ganar otras porque el morfo puede tener las suyas propias y estas, de nuevo, pueden tener bonos, pueden tener interacciones, así que, aunque, bueno, si se prepara bien, pues, se puede hacer rápido, pues, a tenerlo preparado de antemano, pero, aún así, sí, hombre, no hay que hacer operación en matemáticas más difíciles que sumar y restar, pero, aún así, pues, es un trabajillo, ¿no? Y después tiene una serie de tiradas. Bueno, aquí te explica el refundado, lo que tarda, que tarda menos en vainas, en biomorfo, refundado en sintemorfos, que es, ya te digo, que puedes simplemente refundarse sintemorfos, simplemente es copiarte y ejecutarte en un ordenador. Te habla de la evacuación del cibercerebro, que eso, bueno, pues, si evacuarse del cibercerebro, si eso es, tú te vas de tu cuerpo en métodos extremos y te pones en la nube, en la red, o lo que sea. Te habla aquí de los costes, te dice, según el sistema de costes del juego, pues, te habla lo que vale y luego te habla de la integración y la alienación, ¿vale? Que son dos cosas distintas y que requerirán su propia tirada. Primero tenemos la integración, es decir, cómo tu ego se ha acostumbrado físicamente a ese nuevo cuerpo que tiene, ¿no? Imagínate que tú, pues, eres más alto, eres más bajo, eres un hombre, eres una mujer, eres un animal, eres un tipo con manos en los pies, pues, todo ese tipo de cosas, pues, pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Entonces tienes que hacer una tirada de somático por tres, de som... Sí, bueno, somático, lo que se llama aquí, por tres, y los resultados, luego haremos ahí unas tablas, pues, te dirá cómo te has adaptado, cómo te has integrado en tu cuerpo. Y luego está la alienación. La alienación es cómo acepta tu ego el estar, ¿no? Como le pasaba a esta chica, el mirarse al espejo y ver que eres otro ser, otra persona, incluso, ya digo, otro ser completamente distinto. Entonces tendrás que hacer la tirada de alienación, dos tiradas. Aquí tenemos las tablas con modificadores a la tirada de integración y la tirada de alienación, y aquí tenemos los resultados de la tirada de integración y los resultados de la tirada de alienación, que te pueden dar, pues, Morph, te pueden dar, por ejemplo, la tirada de integración, pues, puede dar penalizadores, ¿no? Puedes tener un menos 10, un menos 20, a ciertas cosas durante una serie de... Un tiempo, que puede ser, pues, un día o puede ser bastante tiempo, ¿no? Depende de lo que sea. Y la tirada de alienación muchas veces lo que te da es daño a la lucidez, ¿no? Este daño psicológico que incluso, bueno, te puede ser un crítico y hasta recuperarte decir, Dios mío, es que esta es mi segunda piel, pero normalmente te puede hacer daño a la lucidez, ¿eh? Bueno, y luego el resultado normal, pues, es que no te pase nada, pero te puede pasar, ¿no? La otra, la tirada de alienación es de inteligencia por tres. Así que, bueno, pues, esas son dos tiradas. Y luego tenemos otra tercera tirada, sin niñas y niños, que es la tirada de continuidad. Si ha pasado un tiempo entre, pues, la última vez que tu ego salió de su último cuerpo y esta, ¿no? Imagínate que a ti te mataron hace un mes, han recuperado tu piedad cortical y un mes después te refunden en un morfo, ¿no? Eso es lo que se llama pérdida de continuidad. Tú, de repente, te despiertas en otro sitio, no tiene nada que ver, muchas veces, pues, pegando un grito o lo que sea, y esa pérdida de continuidad, pues, habrá que hacer otra tirada de estrés por continuidad. Puedes adquirir estrés y según el tiempo que haya pasado y las circunstancias, si recuerdas tu muerte, si no, si la muerte fue traumática, si no, pues, tendrás que hacer esta tirada que, de nuevo, puede hacer daño a la lucidez. Bueno, luego te va del refundado de informorfos, que puede ser más sencillo o no. Muchas veces las IAs digitales tienen más problemas para adaptarse a los cuerpos porque son como más robóticas, más cuadriculadas. Sin embargo, nosotros, los seres biológicos sí que digamos que tenemos una capacidad de adaptación que nos permite vivir en más cuerpos, ¿no? Podría ser de otra manera, pero este juego de Cliff Face es así. Aquí te viene un cuadrito donde habla de la fiesta del refundado, que algunas personas cuando se refundan a hacer una fiesta y llaman a todos tus amigos, imagínate que yo me cambio de este cuerpo y me pongo otro cuerpo de un tipo delgaducho y yo qué sé, y de ojos verdes, pues, entonces, llamaría a todos mis amigos a lo mejor por una fiesta para que vean mi nuevo cuerpo y digamos que se queden con mi nueva cara y vean, este es el nuevo justo. Pues aquí te habla de la fiesta. Este cuadrito, aquí, bueno, aquí hacen una logía concretamente, aunque eso es opcional, está muy bien por todas las cosas raras que pone del futuro transhumanista que ayuda mucho a cómo debería ser una partida de Cliff Face, dejándose eso aparte o no, porque está muy presente también en el juego. Y después te habla de, después de ya lo refundado, lo hemos visto, pues de las bifurcaciones. Otra cosa fundamental y muy, muy importante de este juego de Cliff Face, ¿no? Las bifurcaciones y el fusionado, bueno, pero las bifurcaciones es la capacidad de copiar tu ego, de copiarte a ti mismo, de copiar lo que tú eres. Es decir, puede haber dos. Si te puedes subir a la red como un archivo informático, pues, ¿por qué no puedes hacer copy-paste? Hasta el infinito. Puedes copiar, puede haber 50.000 juntos, juntos, 50.000 justos, juntos, ¿no? Eso ya da miedo, ¿verdad? Pues eso es lo que permite esta tecnología. Además de las implicaciones bioéticas, ¿no? De eso, o sea, si yo me copio a mí mismo, el otro yo, es tan yo como yo, ¿quién es yo? Hay un yo original porque es como un archivo informático, salvo la fecha de creación, todo lo demás es exactamente igual, sería exactamente igual que yo. ¿Por qué yo soy el de verdad simplemente para que sea el primero, ¿no? El otro tendría sus metas, sus aspiraciones. Bueno, pues eso es una bifurcación. Eso de lo que estoy hablando es una bifurcación que se llama alfa. La bifurcación es alfa, es copiarte a ti mismo exactamente igual, un tipo ligado exacto de ti, que es tan tú como tú, ¿no? Eso está prohibido en muchos planetas, en muchos hábitats, en muchas culturas, en muchos estados, está prohibido. ¿Por qué? Por las implicaciones legales, ¿no? Porque de repente eres otra persona. ¿Quién es el dueño de tu casa? Tú, él, los dos. ¿Quién está casado con tu mujer? Tú, él, los dos. Bueno, pues por eso en muchos sitios está prohibido y en otros sitios está totalmente restringido y además mucha gente lo ve como una aberración, lo ve como un tabú, ¿no? Un tipo de cosas en plan incesto o cosas así, cosas que son desagradables, ¿no? Para la mayoría de las personas que lo piensan siquiera, ¿no? Es como algo que no se debe hacer. Aunque, como siempre en el case face, siempre hay gente que lo hace, siempre y cuando hay clavos que, recordad que es un grupo social, que lo consideran correcto, entonces, bueno, pues sí que existe, aunque ya digo, la mayoría de las personas lo consideran algo desagradable y en muchos sitios ilegal. Lo normal es hacer una copia beta. Una copia beta es, te copias a ti mismo, pero hay un proceso que se llama la poda neuronal que va quitando partes de ti, que va quitando recuerdos, que va quitando habilidades y de hecho, pues luego veremos que tiene, aquí ves, hay unas tablitas que te dicen en cómo se reduce la lucidez, cómo se reducen los atributos, ciertas habilidades y, bueno, discreción del director de juego, pues, ciertos rasgos, ciertas cosas. Entonces, no eres exactamente tú. Estas copias, todas las copias, luego veremos que de beta hasta delta, saben que son copias y en general tienen un deseo de volver a fusionarse contigo, ¿no? No, no, ellos mismos al principio como que notan que no están completos, tienen un sentimiento de eso, de estar inacabados y solo quieren fusionarse de nuevo contigo, ¿eh? Aunque, de nuevo, una copia beta podría de repente darle el jare y querer ser independiente, irse a otro planeta y estar aquí. Normalmente las copias a partir de beta para abajo no tienen derechos humanos, no tienen derechos civiles y, salvo en algunos sitios muy raros que se le podría otorgar algún precedente legal y una copia beta muy evolucionada, lo que sea. En principio son objetos, son posesiones. En muchos sitios, pues, tú lo podrías matar directamente porque es un objeto y es tuyo, es de tu propiedad. Mi copia beta es justo beta, pues, en el cargo que se está poniendo farruqui, pues, ya está y no pasa nada. En otros sitios podría haber algún tipo de consideración ética de que debería fusionarlo o no. Aunque el fusionado, el fusionado, que es, pues, eso, que reintegras esa copia a tu cerebro, hay que tener en cuenta que mete los recuerdos y la personalidad esa copia beta. Entonces, si tú tienes una copia beta que se ha querido escapar de ti y que ha huido de ti, se ha escondido, si lo fusionas contigo, vas a fusionar esa, esa, esa personalidad con la tuya. A lo mejor no te hace ninguna gracia, ¿no? Lo que eso pueda tener que ver, ¿no? En condiciones normales, una copia beta que ha estado a lo mejor estudiando imagen ética, ha dejado una copia beta practicando taekwondo durante un mes. Bueno, mucho tiempo. En un entorno acelerado durante un día, ¿vale? Pero sería una clase magistral de taekwondo. Y luego te lo fusionas y, claro, pues, realmente lo único que fusionas es, pues, un montón de conocimiento de taekwondo. Entonces, ahí no hay problema. Pero cuando ya las cosas empiezan a ser chungas, pues, fusionado puede tener sus problemas. Luego tenemos las bifurcaciones deltas, que estas son muy limitadas. Las copias normalmente para hacer una cosa. Dejas una bifurcación delta tuya, que a lo mejor solo le dejo tus conocimientos de programación para que te programe unos diseños para producir algo en la máquina no copia mientras tú viajas por el sistema solar, ¿no? Y tú lo has dejado ahí esa minicopia de ti para que hagas solo eso, ¿no? Pues, aquí está igual la tabla de más recortes en las habilidades y tal, pero, digamos que esa cosa que pueden hacer, pues, la harán no tan bien como tú, pero bastante bien. Y por último están las bifurcaciones gamma, aunque realmente son lo que se llaman vapores, que son copias defectuosas, copias muchas veces cuando se emite tu ego y hay interferencias, pues, llega ahí o alguna copia que por algún tipo de cosa tenía un problema o copias tan pequeñas de ti, porque a lo mejor no da tiempo a hacerla completo, que se crea lo que se llama un vapor. O sea, una cosa que tiene algo de ti, pero que normalmente muchas veces están de la olla, es bien problema de lucidez, no son seres humanos completos y por lo tanto no se pueden, no pueden manejar una personalidad y una psiqui humana y, bueno, es una cosa bastante chunga. Normalmente solo se crean por accidente, no hay nadie que vaya a crear un vapor, vamos, o sea, para experimentación, por investigar, porque en principio no servía mucho para nada. Te he hablado del proceso de la poda neuronal, que hay que hacer, pues, también puede haber tirada de poda neuronal, aunque se pueda, lo puede hacer un penejote, puede ser automática, pero también puede dar estrés y puede tener algún problema si el proceso de poda neuronal no se hace bien, aunque él lo sufriría, la bifurcación no lo sufrirías tú. Incluso hay gente que lo puede hacer con psicocirugía a largo plazo, hay gente que se hace copias, o sea, copias sí, bifurcaciones perfectas suyas, normalmente digo no alfa, y las tiene ahí archivadas por si hacen falta y entonces están diseñadas un poco a medida, para que hagan y recuerden lo que a él le dé la gana. Incluso te habla de gente que hace bifurcaciones suyas casi perfectas, incluso alfa, de cuando tienen 20 años y luego cuando tienen 50, pues las usan para otra cosa, como asistente personal, y te dicen que muchas veces, incluso aunque sean alfa, pues hay gente que la ve un poco mejor, incluso que lo ve como una que tiene estatus de beta, ¿no? Porque vale, eres tú, pero el tú de hace 20 años, entonces está claro que no eres tú, ¿no? Pero ya digo, en otros sitios seguiría siendo un poco aberrante. Te habla el libro de cómo se maneja la bifurcación en el sentido de, dice, hombre, los personajes deberían llevar a sus bifurcaciones porque son ellos mismos, deberían tomar sus circunstancias, pero recuerda que no son ellos. Y por lo tanto, el director de juego tiene derecho a tomar el control de tu bifurcación, ¿no? O sea, es como los seguidores en otro juego, que en principio los llevas tú, pero cuando el máster cree que te estás pasando, pues no. Además, dice que cuanto más tiempo pase la situación fuera, más derecho tiene el director de juego a ir introduciendo pequeñitos cambios porque ya va siendo otra persona. Y por último te habla el fusionado, que como no, el fusionado pues también tiene su propia tirada y aquí tenemos la tabla de fusionado donde puede haber problemas al estrés, ¿no? O sea, puede causar estrés, ¿no? Como los poderes psíquicos, puede haber problemas de recuerdos, una pérdida de memoria menor, ya sea, hombre, normalmente de la bifurcación que se fusiona contigo, no de ti, pero bueno, en una tirada de estas muy desastrosa pues puede pasar algo. Este recuadrito que veis aquí pues te habla del yo, te habla de las consideraciones filosóficas que tiene el ser yo, ¿no? En este mundo donde te puedes hacer una copia y los diferentes enfoques que pueden tener diferentes grupos políticos, sociales, religiosos, etcétera. Así que, bueno, te dice que la bifurcación es una tecnología común, que la mayoría de la gente lo ha usado alguna vez, pero que se ve un poco como el alcohol o las drogas. O sea, está bien si lo usas con moderación a lo mejor, pero no te pases, no te pases porque haces demasiadas bifurcaciones o durante demasiado tiempo, ¿no? Normalmente incluso en sitios donde están permitidas las bifurcaciones betas tienen un límite de tiempo, ¿no? Pues te dice, vale, pues yo qué sé, seis horas, pero más allá de eso ya se considera ilegal porque es demasiado tiempo para que una bifurcación beta esté existiendo, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Bebe con moderación, consume con cuidado, ese tipo de cosas. Bueno, pues después de esto tenemos las emisiones de ego. Bueno, el libro te dice que la mejor manera de viajar en Eclipse Face no es por transbordador ni nada de eso, sino que la mejor manera de viajar y sobre todo porque las distancias son más largas es emitir tu ego. Tu ego se emite con una señal de antimateria, de, ¿cómo se dice? Cuántica, ¿no? Un teleyector de estos cuánticos y pues llega a otro cibercerebro, otro cuerpo, lo que sea, en otro lugar y así se viaja en este mundo y te habla, bueno, pues de la seguridad del teleyector, que solo se utilizan transmisores cuánticos, evidentemente cualquier otra cosa, pues estaría, podría tener interferencias. Hombre, solo se usa, como siempre, todo se puede usar, pero claro, las interferencias pueden dar lugar a vapores, daños en la copia, entonces uno se puede emitir y borrarse en el sitio anterior y entonces quedarse allí, es como si de verdad viajaras, ¿no? O sea, mi copia ya no es una copia, sino que soy yo el que ha viajado porque me ha emitido, ¿no? No es copy-paste, sino es cortar y pegar, ¿no? Ya no hay justo aquí, sino que hasta el otro lado, o no, puedes hacer una bifurcación beta y enviarla a otro sitio, a otro sistema, que haga allí unos asuntos y luego que vuelva y se fusione, ¿no? O que te diga lo que tiene que hacer y se destruya, a lo mejor, si es una copia, a lo mejor, delta, ¿no? Y luego te habla de la emisión oscura, que la emisión oscura es, pues, simplemente ilegal, ¿no? Pensar que es el modo de viajar, por lo tanto, viajar sin tener que pasar por aduanas, por controles, por tal, pues puede ser muy importante y por eso hay estos sistemas de teleyección de emisión oscura. Y luego te habla de la correduría de morfos. Aquí tenemos un anuncio de estos que podría estar en la malla del nova cangrejo, ese morfo biológico tan especial, y, bueno, pues te habla de la disponibilidad de los morfos, de las tiradas que hay que hacer para encontrar un morfo, ¿no? Hay morfos como los esquejados, que van a estar en todos sitios, hay morfos como los oxidados, que solo van a estar en martes, y hay morfos como los segadores, que va a ser difícil de encontrar y de poder usar en casi cualquier sitio, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Te habla de la adquisición de morfos, de lo que vale, morfos vienen con un precio que, pues un 10% es para el emparejador, ¿no? Hay unos tipos que son los que cuando tú buscas un morfo, pues ellos se dedican, como la gente que te busca casa y tal, pues a buscarte el morfo que mejor te conviene, tal y cual, y, bueno, pues eso se lleva una comisión del 10%, ¿no? Lo de los morfos la verdad es que se puede comparar muchas veces con el mercado inmobiliario de nuestro mundo, ¿no? Los morfos, a ver, hacerlos no, salvo los biológicos, que tardan un par de años cuando son clonados y acelerados y con crecimiento acelerado, los demás pues se hacen bastante rápido, pero son bastante caros, aunque solo sea, bueno, en sitios de economía tradicional, pues porque, bueno, pues son un bien de consumo grande, ¿no? La alcalistía, etcétera, etcétera. Y otros porque, al fin y al cabo, consumen recursos y igual que con las casas pagas más el suelo que la casa, pues pagas más el hecho de llevar una cosa que consume un montón de recursos de la estación espacial en la que estás o del hábitat en el que estás, que si llevaras, pues, una cosa sintética que se enchufa la red y ya está. Bueno, te habla de que se pueden hacer morfos personalizados. Yo quiero un morfo, pero es que lo quiero para escalada, entonces lo quiero, pues, que esté en forma y que pueda respirar bien, que no sufra mal de altura. Yo qué sé, te puedes inventar lo que te dé la gana, ¿no? Yo quiero una en vacaciones, pero que no se queme para el sol porque voy a un sitio muy chulo de Marte, que hace mucho eso, yo qué sé, lo que te inventes, ¿no? Pues eso. Luego te habla del intercambio de morfos, ¿no? Que cuando hay estos emparejadores, muchas veces, como esta gente que se deja las casas en vacaciones y esas cosas, pues, si tú ya no vas a vivir en Marte y ahora vas a vivir en los troyanos, pues, a lo mejor una persona de los troyanos quiere vivir en Marte, pues hacéis un cambio o, bueno, o empresas que se dedican luego a alquilar morfos, pues tú realmente el tuyo lo vendes o lo cambias, ¿no? De hecho, puedes vender tu morfo por el precio que viene del libro, salvo quitando el 10%. Y luego, pues, está el intercambio de morfos, que es también una cosa, ya sea, además, pensar que con estas redes sociales, a lo mejor no lo intercambias con la persona directamente, ¿no? No es uno por uno, pero una red de intercambios que estos emparejadores van haciendo. Luego te habla de que en las misiones de Firewall, pues, muchas veces sus jefes les proporcionarán morfos, con lo cual les tendrán al alcance de la mano sin gastarse tanto dinero. Te dice que evidentemente hay un mercado negro de morfos que muchas veces se pueden conseguir, primero morfos ilegales, se pueden conseguir, y luego morfos, pues, más baratos, pero claro, con el riesgo que ya sabemos. Y te habla del arrendamiento, que es cuando, pues, los informorfos, las personas que no tienen cuerpo, pues, las megacorporaciones les proporcionan un, normalmente, uno sintético, una mierda, por trabajar por ellos durante unos años. Te dice que, bueno, las corporaciones son famosas por cambiar los, las condiciones del contrato, alargarlos, etcétera, y que es una cosa bastante chunga, una especie de esclavitud. También te dice que en algunos lugares, como en Titán, ¿no? Los titaneses, que ya sabéis que eran estos que tenían Estado de Bienestar y Telecuada, tienen sanidad pública, pues, tienen refundado público también. Cualquier persona que viva allí tiene derecho a un cuerpo, un derecho reconocido por su constitución o lo que sea, y entonces, pues, se refunda gratis en un cuerpo que suele ser sintético o un esquejado, como mucho, y eso sí, pues, puede haber una lista de espera de unos dos años que puede variarse, a lo mejor, por reputación. Te habla del alquiler de morfos, evidentemente, los morfos también se alquilan, sobre todo, pues, eso sí, tú, a lo mejor, tienes que hacer que tu beta, tu bifurcación beta vaya a un sitio, a lo mejor necesitas que tenga un cuerpo físico, pues, hombre, pues, te alquilas un morfo para estar allí y hacer tus asuntos en ese momento. Te habla de los seguros de alquiler, esto es un poco como los coches, lo normal es que si se destruye tu morfo, el seguro vale el 80% del morfo, siempre que no se haya destruido por hacer cosas, pues, ilegales, peligrosas, etcétera. Y te habla aquí en este cuadro de los morfos creados o diseñados a medida, ¿no? Te dice, vale, esto es como para la gente normal, pero los hipereliteros mega ricos se pueden hacer morfos a medida, a veces clones suyos, propios, o a veces, pues, obras de arte, ¿no? Pues hay desfiles de modelos que son desfiles de modelos, ¿no? De modelo de morfo, ¿no? Ya no importa la ropa, hay un montón de hombres y mujeres andando a lo mejor de nudos por ahí y lo que se está vendiendo realmente es el morfo, el diseño o este morfo. Igual que esto, hay lo contrario, morfos hechos en cadena que pueden tener la misma cara, pues, un montón de personas, evidentemente estos para los que pueden pagar muy poco, ¿no? Pues como el primar de la época, pues está el Tony 9000, que todo el mundo tiene la cara del cuerpo del Tony 9000. Aunque se puedan generar rasgos aleatorios, tipo como el creador de personajes de un juego de rol de estos de internet, pues bueno, vale, si son aleatorios y tal, pero igual que un personaje del Skyrim, pues por mucho aleatorio que sea, al final siempre parece un personaje del Skyrim, tienes, y son dos un poco feos, pues es un poco igual, ¿no? Así que, bueno, pues tiene esa cosa de alta costura y de preta porté que pueden tener también los morfos y que también es interesante. De lo siguiente que nos hablan es de la identidad, el concepto de la identidad, sobre todo con sus repercusiones legales. No te habla de la identidad del ego. Los egos, cada persona tiene el sector corporativo y los sitios así como la junta, pues tienen una ID, un número, por así decirlo, un código, mejor dicho, de identidad que va asociado a su ego y que además se graba con nanomáquinas en la punta del dedo índice para que, en aduanas, por ejemplo, pues pongas el dedo índice y lo lean otros nanobots. Además, en ese código de nanomáquinas, pues viene tu, pues todos tus datos, ¿no? Del de ahí se podrían acceder un poco a todos tus datos que permite la ley de ese sitio en el que estés. Entonces, ya habla de los sistemas de verificación de identidad, que está, pues eso, el análisis del nanotatuaje, que es este, las huellas cerebrales, el ego se ponga, en el cuerpo que se ponga siempre tiene unas ondas cerebrales que se pueden identificar como si fuera una huella digital. Se llama, de hecho, las huellas cerebrales y aunque esto lleva un tiempo, porque necesita un escáner que tarda un tiempo, o sea, no es una cosa que se pueda hacer en una aduana, por ejemplo, no daría, colapsaría esto, pero este es un método básicamente 100% fiable, con lo cual, si de verdad hay dudas sobre la identidad de alguien, se puede hacer esto. Luego está el código digital que tienen, es un código hash que tienen las IAs y los infomorfos, con lo cual, incluso, aunque no seas biológico, pues te pueden controlar igual. Tenemos las reglas para evadir este tipo de cosas, ¿no? Y dice que lo principal es ID falsas, ID falsas, ¿no? Identificaciones falsas, identidades, de hecho, falsas. Dice que la gente de Firewall siempre va a tener que actuar encubierto y que normalmente sus contratadores les tendrán, o, bueno, sus jefes, los proxys, a los centinelas les tienen que proporcionar, pues, identidades falsas, ¿no? Otro nombre, otro pasado, una cosa que, además, pues, pueda pasar un reconocimiento, un hackeo de las autoridades, porque tendrán que ver que tú eres tú, que tienes un pasado, que tienes redes sociales, ¿no? Que eres una persona real, no solo tú, sino todo, tus ramificaciones. Básicamente dice que los protagonistas, los personajes, tienen que tener este tipo de cosas. Luego te habla de la alteración del nanotatuaje. Se puede borrar el nanotatuaje, es súper fácil, pero es como borrar el número de bastidor o borrar el número de identificación de un arma, vale, lo ha borrado, pero cualquiera que lo coja ya sabe que ahí hay algo ilegal. Se puede cambiar, exactamente, pero eso solo funciona si has hecho una ID falsa que se corresponda con ese nanotatuaje que se pueda leer de esa manera, ¿no? Y lo mismo con la huella digital de los informorfos o las IAs, ¿no? Tienes que crearte una identidad que corresponda a la nueva huella hash. Lo siguiente que ya nos va a hablar es la vida en el espacio, ¿no? Recordemos que te dice aquí que a pesar de que la mayoría de las personas, o, bueno, la mayoría, no sé, pero un número grandísimo de transhumanos viven en Marte, en la Luna, en satélites de estos planetas, satélites de los gigantes gaseosos, en Venus, de una manera, en cuerpos planetarios, de una manera parecida a la nuestra, que hay millones y millones de transhumanos que viven en hábitats espaciales, ¿no? Y te empieza a hablar un poco de cómo son, ¿no? Te habla de las burbujas de Kohl, que son asteroides ahuecados desde dentro, con unos espejos que reflejan la luz y que, bueno, pues, que el cinturón de asteroides y tal, pues, son habituales. Te habla de los cilindros O'Neill, que los cilindros O'Neill, pues, te dice que ya están desfasados, pues, es una construcción gigantesca con forma de cilindro que se apunta a un lado al sol y al otro lado hay unos espejos, van creando así día y noche y van rotando para que por fuera, pues, tenga esta gravedad centrífuga, se dice, y que, bueno, pues, la mitad son, o sea, tienen un tercio de parques, un tercio de zona industrial, un tercio de cultivos, ¿no? Para que, pues, pueda vivir de lo que ellos consiguen y tal y cual. Y te habla luego de los cilindros Hamilton, que es lo que se construyen ahora, que los cilindros Hamilton se construyen a sí mismos, ¿no? Empiezan con un cilindro O'Neill, por así decirlo, pero luego se van construyendo a sí mismos. Dice que hay solo tres, que es, ceralogía apunta, solo hay tres en el sistema solar, dos están en Saturno, entre el cinturón, o sea, entre el anillo de Saturno y por los extremos van cogiendo materiales, ¿no?, del anillo y ahí se van autoconstruyendo ellos mismos, ¿no? Te habla de las colmenas, que son, pues, asteroides que han sido horadados por túneles, normalmente viejos asteroides mineros, que luego, pues, esos túneles se pueden, se pueden evitar para la vida humana. Te habla de las colonias cúmulo, que son entornos de microgravedad, poco esféricos que se van viviendo con túneles y se van creando unos con otros y algunos sí que tienen gravedad para cosas muy especiales y, bueno, pues, te dice que los toroianos, por ejemplo, hay muchos. Te habla de las latas, las latas son como la estación espacial de hoy en día, pues, un poquito mejores, pero, vamos, lo más cutre que pueda existir, unas 50 personas pueden vivir ahí. Te habla de los toroides. Los toroides son esas rosquillas, ¿no?, que van rotando y también generan gravedad centrífuga de esta. Y, bueno, pues, te dice que también son muy anticuadas, que muchas se hicieron para exploración espacial o militar y ahora, pues, han sido reutilizadas como hábitat, pero que, bueno, pues, que también es un poquito cutre, ¿no? Los cilindros, de hecho, los cilindros son y, pues, son un poco lo más normal, por así decirlo, y eso sí, hay que, cuando pensamos en uno de estos cilindros, hay que pensar más en una cosa parecida, no igual, pero más parecida a lo mejor a la ciudadera de Masefet que, yo qué sé, que a una estación espacial que nos pueda venir a la cabeza. Bueno, luego se habla de inmigración a aduanas, pues, para llegadas físicas, de personas físicas, por así decirlo, ¿no?, teleyección de ego, pues, hay aduanas como las que puede haber hoy en día, ¿no? Muchos de estos hábitats tienen puertos incluso en garbe de acero, que es más fácil ahí operar con naves y, bueno, pues, hay detectores de armas, con probación de la identidad, pues, lo que te puedas, lo que te puedas imaginar, ¿no?, dependiendo nada más del hábitat o el que sea, no le voy a ir al sector corporativo, que los autonomistas, que los anarquistas, que la Junta Joviana, puede haber restricciones de morfos, ¿no? Usted no puede entrar con ese tipo de morfo aquí o con ese tipo de mejoras aquí, bueno, eso le puede dar como esos sitios que te dejo una probata para entrar, pues, bueno, pues, tenemos otros morfos que puede alquilar aquí, si usted quiere, pero, pues, no te dejan entrar. Y luego está lo de la comprobación de la identidad, que te dice, vale, si todo esto que hemos dicho del ID y tal y cual, que está online, vale, pero es en el sitio donde quieres ir. Si tú vives en Marte, pues, tu ID estará genial y súper contrastada en Marte, pero ya si te vas a otro lado, pues, ahí, básicamente, si vas a la Junta Joviana, pues, tendrán que confiar que en Marte han hecho un buen trabajo, porque si no, ellos tampoco tienen mucha manera, ¿no?, de comprobarlo. De hecho, las ID falsas se pueden hacer de sitios, claro, a tomar por viento, que cualquiera lo comprueba. Es verdad que, claro, la gente no es tonta, la gente dice, me estas ID de tomar por viento son súper sospechosas, es la que usan los criminales, y ya te pueden, pues, vigilar, ¿no?, ponerte como persona sospechosa y a partir de ahí ya estarás vigilado en el sitio al que vayas por tener una de estas identidades, ¿no? También puedes tener una identidad buena del sector corporativo, de la Junta o algo así, pero, claro, vale, mucho más dinero porque tienen que estar mucho mejor hechas, porque si no, al contrastarlas, pues, se ve el pastel. Y luego te habla de la gente que llega por teleyección, ¿no?, las llegadas electrónicas. Normalmente, llegas primero a un entorno virtual donde te hacen una especie de entrevista, también de inmigración, por así decirlo, que te dicen que algunas son bastante draconianas y que incluso por sitios como la Junta pueden usar el interrogatorio totalmente y si ellos lo tienen oportuno, la tortura y lo que sea. Por lo tanto, hay mucha gente que le tiene bastante miedo a esto. Y entonces es común hacer una teleyección hacia una estación espacial cercana donde tú quieres ir y luego coger un transbordador y entrar por las aduanas que no estás tan a la merced, porque recuerda que cuando tú lanzas tu ego, estás un poco a la merced del tipo que esté ejecutando el programa en el otro lado, ¿vale? Entonces hay gente que le da un poco de cosa y hace esto, ¿no?, de viajar, proyectarse al lado y ya coger un transbordador. Luego te habla del viaje espacial. Te dice, mira, en Eclipse Face Face, el viaje espacial es más bien una cosa del entorno. No se considera las anaves espaciales un vehículo, aunque hay una habilidad de pilotar anaves espaciales, porque bueno, si no tienes que hacerlo, tienes que hacer, evidentemente no te vamos a quitar la habilidad, pero te dice que no es una cosa que esté pensado para ser un vehículo, sino más bien como un lugar. Quiero decir que si tú coges un transbordador que te lleva durante un mes, te recorre el sistema solar, pues eso no es un vehículo, es un lugar, no es un hábitat. ¿Qué es lo que diferencia de un hábitat? Pues prácticamente nada, que es un móvil y ya está, ¿no? Te habla del viaje local, que el viaje local, pues Marte, pues en la Luna se hace por métodos, pues más o menos convencionales, aunque tiene una especie de, como aviones balísticos o lo que se llama realmente los VATO. Los VATO son naves transbordadores que pueden vencer el pozo de gravedad de un planeta. Entonces son un poco como ascensores, naves ascensor que te llevan desde la nave al espacio, perdón, desde el planeta al espacio o desde el espacio al planeta. Esos son los VATO, digamos que, pues para llegar de un satélite cercano a otro, o cosas así, o para llevar de arriba a uno, para subir y bajar, ¿no? Pero en otro punto distinto del planeta, pues se pueden usar, ¿no? Distancias cortas. Luego te dice que ya, entre los 200.000 kilómetros y 1,5 millones de kilómetros, pues ya se necesitan naves algo más grandes, unas naves, bueno, eso son unos motoragos que te pasas, que queman un montón de combustible en la mitad del viaje y se van impulsando con lo que han quemado ahí. Cuando llegan al otro lado, pues tiene que quemar otro montón de combustible para pararse. Y, bueno, pues que depende, se pueden tardar hasta meses, ¿no? De viaje y, bueno, pues normalmente te dice que estas naves no pueden vencer el pozo de gravedad de un planeta y de estas naves ya tienes que coger un VATO para bajar a la superficie. Te habla de que, bueno, pues el viaje espacial, normalmente la tripulación solo tiene que hacer cosas al principio y al final del viaje. En medio muchas veces son invernoides de estos que se invernan y ya está. Y se queda con un esqueletón gruno, con una tripulación mínima para los pasajeros que realmente suelen estar en entorno a la realidad virtual, en entorno a donde el tiempo pasa más rápido, cosas así, con lo cual básicamente no pasa nada. De verdad que hay naves que pueden tener un comedor y tal y cual y estar ahí unos meses en una actividad social normal, pero más es normal o hibernarse o conectarse a un entorno virtual que ya tenga la propia nave. Eso sí, en la propia nave no te vas a poder conectar a la malla normal, tendrás que estar solo en la malla de ahí. Por eso muchas naves suelen tener algún entorno virtual chulo para que la gente pueda pasar el viaje ahí y además consuma lo mínimo de recursos, hacer un tanque de nutrientes y ya está. Pero bueno, todo es posible, como sabéis en Eclipse Face todo es posible. Y te habla, aquí quiero que veáis el pequeño punto de combate de naves espaciales que tenemos aquí. Este es el combate de naves espaciales. Esto es todo te dice, el combate de naves espaciales de Eclipse Face es un recurso de la trama, es una cosa que pasa pues fuera de escena, que sí, que te dicen, no, hombre, los personajes pueden disparar con su habilidad de artillería, pueden hacer un hackeo de sus enemigos, pueden evacuar gente desde la nave hasta un vato, sí, pueden hacer todo eso, pero aquí no hay regla de naves espaciales. O sea, no hay regla de combate de naves espaciales. Te dicen los combates de naves espaciales, pues es una cosa súper letal, que un tiro mal dado se puede cargar a todo el grupo y ya está. Aunque bueno, aquí, teniendo en cuenta que poder resucitar y tal, tampoco sería para tanto, pero que el diseñador del juego, pues no ha querido hacer combate de naves espaciales y ya está, ¿no? No es una cosa que se contemple aquí, este juego básico, no sé si luego habrá algún suplemento sobre eso, aunque digamos que el espíritu del juego es un poco pasar de las naves espaciales. Entonces, ya la siguiente tecnología que sí que va a hablar es de la nanofabricación. Recordad que hay unas máquinas, las máquinas Cornucopia o los Faber, que también se llaman, bueno, es otro tipo parecido, que con materias primas a nivel molecular pueden hacer lo que sea, ¿no? Pues un poco como el sueño este de las impresoras 3D de hacer cualquier cosa, ¿no? Hoy en día estamos empezando, pues aquí ya es cualquier cosa. Las materias primas, además, son muy fáciles de conseguir. Primero es recordar, bueno, que hay economías que lo sabes en la carestía y después que cualquier cosa se puede deshacer a nivel molecular para hacer otra, con lo cual la gente coge su ropa vieja, la pone ahí, la pone en moléculas y se hace su ropa nueva. No necesita coger más ropa y además, prácticamente no se pierde material, ¿no? No es como, no sé, hacer papel reciclado o algo así, no se pierde material ni es de menor calidad porque son las moléculas otra vez, con lo cual, pues la mayoría de la gente que quiera hacer algo simplemente usa algo viejo y ya está. Y si no, pues las materias primas que necesites, bueno, la cosa vieja puede estar un poco deteriorada, puede haber perdido moléculas, por así decirlo, bueno, pues las materias primas son fáciles de conseguir y más o menos baratas en la mayoría de los hábitats. Dice que lo importante es conseguir una plantilla, igual que para hacer una impresión en 3D, pues necesitas, claro, pues la plantilla, ¿no? Para imprimirla, pues te habla de ellas, ya dice que la plantilla es gratis, que hay un movimiento de código abierto muy, muy, muy importante en la mayoría del sistema solar, aunque en mundos como la junta, los corporativos, pues están capados y del jet coal y, bueno, pues se compran, se venden las plantillas y las puedes crear tú, evidentemente, puedes dejar a tu musa, bueno, a tu musa, una bifurcación o algo creando una plantilla, ya lo dije antes. Hay plantillas que están restringidas, por supuesto, plantillas para crear armas, plantillas para crear, pues yo qué sé, bombas, plantillas para crear, o las propias máquinas con no copia que tengas pueden tener restricciones, ¿no? Como las impresoras, que se apagan después de cierto tiempo, pues, o se apagan, ya no copian. Pues, pues esto es lo que tienen, son, pues, restricciones a no poder hacer armas o no poder hacer cosas que sean de código abierto, por ejemplo, ¿no? Porque esto es del sistema corporativo y, no, no, yo solo puedo hacer cosas con copyright, entonces, si me metes una cosa sin copyright o pirata, yo no te la hago. Evidentemente, esto se puede hackear o se puede alterar el hardware, con lo cual, bueno, pues todo se puede cambiar. Te habla del tiempo que se tarda, que, bueno, pues hay cosas que duran una hora, dos, tres, una cosa así, ¿no? Pues cuestión de horas, ¿no? Las cosas más sencillas tardan una hora en hacerse, las cosas más complejas, pues, a lo mejor tardan seis. Y todo eso va con una tirada de programación, especialidad en nanofabricación, que además, pues, si estás fabricando una silla y de madera y eres carpintero, pues, sería, se veía bonificada tú tirada por eso o por los conocimientos que tengas de nanofabricación. Lo siguiente de lo que habla es la reputación en las redes sociales. Aquí, pues, tendríamos un personaje y veríamos con realidad aumentada ese texto que vemos ahí de su presencia en las redes sociales, ¿no? Te dice que esto viene relacionado con el tema del dinero, ¿no? Te dice, pues eso, hay sitios donde existe el dinero, por ejemplo, en Marte sigue habiendo dinero, pero hay sitios donde ya no hay dinero y todo se hace por redes sociales, por la reputación, y hay sitios donde las dos cosas, de hecho, casi más normal, las dos cosas, ¿no? Sitios extremos son donde solo se usa una de las dos cosas. Y, bueno, te dice que, claro, que estamos en un mundo con las máquinas cornucopia, con, se pueden coger, claro, se pueden coger los materiales del espacio y abastecerse de materias primas, pues, claro, hay muchos sitios donde no hay carestía, ¿no? Y la economía capitalista de mercado se basa en la carestía. Sin ella, pues, si unos no tienen más que otros o si ciertas cosas no son difíciles de conseguir, pues, realmente, no hay mucho sentido de ese tipo de economía. Además, te dice que, en ciertos hábitats, tú, realmente, tienes todas tus necesidades cubiertas, ¿no? Tú vas a tener la comida, el agua, la vivienda, la ropa, pues, ya está, el propio hábitat, por el hecho de que estés allí, ya lo tendrás cubierto y las máquinas cornucopias te podrán hacer un poco lo que quieras, ¿no? Entonces, realmente, el dinero, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Para qué? Es una intermediación que no aporta nada, no vale para nada en ese sentido, ¿no? Tú puedes conseguir lo que quieras. Entonces, te dice, bueno, lo que tiene más valor son cosas como la creación, la innovación y, claro, servicios, como yo que sé, la atención médica. Eso no lo puede crear una máquina de cornucopia. Aunque haya máquinas que te puedan cerrar una herida, cosas así, ese tipo de cosas que tiene que hacer alguien, pues, son más, son lo que a lo mejor hay que pagar. De todas maneras, muchas IAs también pueden hacer un montón de cosas por ti. Puede haber Iascólogos, por ejemplo, no sé cómo funcionará. Pero, o sea, son cosas más bien concretas y, aún así, pues, siempre se necesitará pagar ese tipo de servicios o pagar ese tipo de información o, bueno, pues, esas cosas restringidas, por ejemplo, sí que a lo mejor hay que pagarlas o, por lo menos, tener acceso a ellas. A veces, lo importante no es hacer un arma, pues, es igual de barato que cualquier otra cosa. Pero conocer al tipo que tiene la máquina que pasa las restricciones y tal y cual, ¿no? Que sea, pues, a lo mejor eso es lo importante, ¿no? Conocer al tipo que lo puede hacer bien o que es especialista en eso más que, realmente, el hecho de hacer una ametralladora, ¿no? Te habla de las redes sociales. Aquí viene la tabla. Acordaos que había siete redes sociales en el juego importantes, que ya las dije, según si fueran los autonomistas, corporativos, ecologistas, tal y cual, y que tienes una puntuación en ella de 0.99 como si fuera una habilidad, aunque no depende de ningún atributo. Bueno, hay que pararse sus puntitos ahí. Y, bueno, pues, bueno, te explica lo que es una red social, que yo creo que hoy en día, pues, ya lo sabemos. Y que la gente, pues, tiene puntuaciones en varias redes sociales que representan su reputación, ¿no? Y es algo muy importante porque esa reputación sirve como moneda de cambio para intercambiar bienes y servicios como si fuera el dinero, ¿no? Y te habla de las reglas para hacer esto, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que si tienes suficiente reputación, en el entorno donde tu reputación se aplica, tú puedes conseguir algo. Es como una cadena de favores, ¿no? Una economía de regalos o de favores, la llaman, pero realmente tú no le haces, muchas veces tú no le haces el favor a la persona, sino que simplemente se entiende que por tu reputación él te va a hacer el favor y él ganará reputación por hacerlo y entonces cuando él necesite algo, alguien le hará el favor a él por su reputación y así hasta el infinito creando esta economía de reputación, ¿no? Bueno, pues, te dice que normalmente cuando tú quieres usar la reputación para conseguir algo hay que hacer una tirada de redes, de la red necesaria, para ver si encuentras, básicamente, si está disponible lo que tú quieres. Tú quieres un arma, ¿no?, del mercado negro, pues, tú tiras para ver si lo encuentras, ¿vale? Ahora lo encuentras, que evidentemente siempre hay una tabla con modificadores, etcétera, etcétera, depende de, porque hay unos niveles de reputación de 1 a 5, según tu puntuación, pues, por ejemplo, si tienes de 80 a 99, pues es lo máximo, estás en el nivel 5, si tienes de 0 a 19, en el nivel 1, pues, tú tienes una reputación de nivel 1, 2, 3, 4, 5 y lo que tú buscas, el máster, según unas tablas que hay aquí un montón, pues te dirás si lo que buscas es de nivel 1, 2, 3, 4, 5. Por cada diferencia que haya, pues, tendrás más 10 o menos 10, según la reputación sea más o menos alta que lo que buscas, a la tirada y tendrás que, y luego, pues, según si lo que buscas es ilícate, etcétera, pues otros modificadores. ¿Qué lo consigues? Pues, hala, lo has conseguido, lo has encontrado. Y entonces, ahí pasa la siguiente pregunta. ¿La persona te lo va a dar gratis? Hemos dicho. Si es una persona de tu misma red de reputación y que acepta este sistema de economía, pues, a lo mejor te da gratis, a lo mejor te da la pistola que buscas, es el arma que buscas gratis porque, hey, es de su rollo, se supone que cuando busque algo de su rollo pues se lo darán gratis. Si no, esa tirada solo es para encontrarlo y luego tienes que pagar el crédito o pagar con un favor. Pagar con un favor, pues, se supone, este nivel así un poco abstracto que tienes, los personajes tienen como unas casillas de favores, un favor de nivel 5, un favor de nivel 4, un favor de nivel 3, un favor de nivel 2, un favor de nivel 1. Y esos favores, además, se van regenerando. Pues, el favor de nivel 1 se regenera en una hora, ¿no? Cada hora puedes pedir favores de nivel 1 sin que eso afecte tu reputación. Digamos que es lo normal. Los de nivel 2, cada día. Cada día, pues, un favor de nivel 2. El de nivel 3, cada semana. El de nivel 4, cada mes. Y el de nivel 5, cada 3 meses. Esto, como digo, es una cosa abstracta, ¿no? Pero se supone que si empiezas a pedir mucho, tu reputación va a bajar. Entonces, cuando has pedido ya un favor de nivel 3 y necesitas otro favor de nivel 3, pues, tienes la opción de usar uno de nivel 4, ¿vale? Y no tienes penalización a la reputación. ¿Que necesitas otro favor de nivel 3 antes de que haya pasado la semana? Pues, puedes usar el de nivel 5. Eso sí, si necesitas otro favor de nivel 3 antes de que haya pasado, pues, la semana, pues, como ya tienes los superiores escogidos, ya no te queda más opción que lo que se llama quemar reputación. Quemar reputación es bajar tu reputación. Después de la tirada, bajarás la reputación. Con lo cual, si tú tienes reputación 10, pues, cada 10 puntos que gastes, pues, no, perdón. Estoy mezclando dos cosas. Hay dos opciones. Uno es, como hemos dicho, has quemado todos los favores. Pues, los favores tienen un coste en reputación, ¿no? Pues, un favor de nivel 4 son 10 puntos de reputación. Te quemas esos 10 puntos de reputación, te pagan el favor de nivel 4, pero si tenías reputación 40, ahora, a partir de eso, tienes 20. Otra cosa que puedes hacer es, antes de hacer la tirada, quemar reputación no para conseguir el favor, sino para ver si lo encuentras. No quieres encontrar una cosa y tienes un reputación 40. Pues, va a ser difícil que lo consigas. Bueno, pues, vas a quemar 10 puntos de reputación, tiras con un más 10, más 50, pero después de eso tendrás 30, ¿vale? Pues, también, se supone que estás presionando a la gente para conseguirlo. Luego, también, hay un... Eso es importante que, claro, cuando alguien pide cosas con reputación, pues, hombre, estás llamando la atención porque estás diciendo, pues, busca un piso en zona centro y, entonces, lo estás poniendo en todos los lados. Entonces, hay una manera de hacerlo de manera subrecticia, solo por redes seguras, por gente de confianza, pero, entonces, tendrás un penalizador. ¿Cuánto? Pues, lo que tú quieras. Porque ese penalizador va a ser el penalizador que tengan las otras personas para encontrarte. Tú dices, bueno, pues, me pongo a mí mismo un menos 20, pero todo el mundo que quiera saber que yo estoy dibujando eso tendrá un menos 20 a su tirada para hacerlo, ¿no? Bueno, pues, funciona así. Y luego te habla, pues, de la reputación e identidad, ¿no? Bueno, aquí están, por cierto, todas las tablas de estas que os estoy hablando, por aquí vienen. Que, claro, la reputación va con tu identidad. Recordar que antes hemos dicho que las identidades están cambiadas. Entonces, normalmente, tú tienes una identidad falsa que usas, hola, soy Pepito Pérez, pero en la red conectado, pues, usas tu bollo. No, que soy justo, estoy pidiendo favores. O tendrías que tener niveles de reputación para cada identidad. Hombre, si hay una identidad que te has creado que usas mucho, lo puedes hacer, pero si no, claro, es un gasto de puntos que es un chorreo. Entonces, pues, lo puedes hacer, ¿no? Tú puedes hacer que eres una persona y luego tu reputación en Internet, pues, otra. Eso sí, si te pillan, si alguien está interceptando las comunicaciones, pues, te puede ser chungo. Bueno, pues, aquí vienen las tablas de cuánto cuestan los favores. Y estos tipos que veis ahí no tienen que ver con la reputación, sino que tienen que ver con la siguiente cosa de la que vamos a hablar, que es la seguridad. Evidentemente, llevamos a tipos que están metidos en cosas ilegales y es muy importante la regla sobre, pues, el crimen y castigo, la seguridad, las medidas de seguridad. Bueno, pues, te habla del control de acceso de, o sea, te recuerdo un poco lo del control de acceso de las aduanas, que, bueno, que todo se puede soslayar, ¿no? Que te coges una nave y te vas a ir, buscas una exclusa de una estación espacial y vas para allá e intentas abrirla, hackearla, pero habrá robots que irán a por ti o cosas así. Bueno, pues, todo se puede soslayar, pero siempre hay problemas. Te dice, bueno, te habla de cosas como los matamoscas, que son sitios que, como ese papel matamosca, donde se pegan, ¿no? Las hormigas, pues eso. Pero a nivel nanotecnológico, sitios donde se pegan o se destruyen o quedan inutilizados los nanobots. Porque recordad que aquí puede haber nanobots, espías por todas partes. De hecho, los hay. De hecho, hay nanobots por todas partes. Entonces, estos sitios, digamos, una pantalla, ¿qué pasa? Y luego la voz que pase, pues todos quedarían desactivados. Los cierres electrónicos. Te habla de que, bueno, los cierres electrónicos, o sea, los cierres, los cerrojos, muchas veces en este mundo, pues son un poco... no tienen tanto sentido, ¿no? Primero te dice que, por ejemplo, la mayoría de la gente que tiene, en su caso, una tele o un ordenador, pues no importa que se lo roben, porque puede hacer otro. Y es que la gente ni se lo va a robar, porque puede hacerse uno, ¿no? Que aquí se roban cosas, pues si tienes la Mona Lisa en tu casa, entonces sí, ¿no? Quiere decir que normalmente se roban cosas importantes y, sobre todo, pues se roba información y cosas así, ¿no? Objetos, a lo mejor, como en nuestro mundo, es más difícil que la gente robe, ¿no? Bueno, pues cierres electrónicos normales, como los que tenemos de teclado, con cosas biométricas, ¿no? De huella digital, de iris, de lectura de las venas de la mano, de, yo qué sé, de un olor, el código inalámbrico... Y, bueno, pues te hablan de cómo destruirlos, ¿no? Pues las nanomáquinas destructoras son las mejores, pero la cerradura también suele tener nanomáquinas defensivas, que luchan contra las nanomáquinas destructoras, es una cosa bastante cachonda. Y te habla de los cierres robóticos, te dice, bueno, los cierres no son muy normales, ¿no? Ya de por sí, porque todo es así digital y tal, bueno. Pero si hace falta, pues lo más, aunque es una cosa viejuna, son los cierres robóticos. Dice, por ejemplo, se utilizan para las entradas de cable de red. Estamos diciendo que tú eres un hacker, ¿no? Y quieres hackear la base de la junta joviana en no sé dónde. Bueno, vale, pero no está en el olorámico, no está en la malla. Eso, hay que enchufarse por cable. Entonces, dice, entonces, el enchufe de cable, ese sí que a lo mejor tendría un cierre robótico. ¿Qué es un cierre robótico? Pues es una pantalla de un material autoregenerativo que tiene sensores que te ven. O sea, tú necesitarías para ese cierre robótico una llave física de cualquier tipo. Que emite un código inalámbrico o que tiene que tocar o lo que sea. Y luego necesitarías ser una de las personas que tiene la base de datos, ese cierre robótico, ¿no? Si te ve, aunque lleves la llave, dices, no, no, tú no eres, tú no eres el tipo. Me da igual que lleves la llave. Y además, eso tiene defensas. O sea, puedes sacar una especie de brazos fractales que te empiezan a pegar toñazos o lo que sea. Y está hecho de materiales regenerativos. Pero materiales regenerativos, pues, más allá es que le pegas un tiro y se vuelven a regenerar después de eso, ¿no? Con nanomáquinas que lo van construyendo y tal. Hombre, que si empiezas a pegar muchos tiros te lo cargas. Realmente no están hechos tanto como para impedir que lo destruya, sino como para retrasarlo. Lo suficiente como para que den la alarma. Porque el mismo, el cierre robótico va a dar la alarma. Y vendrán, pues, los agentes del orden a por ti, ¿no? Bueno, pues, te habla de eso, ¿no? Luego te habla, pues, de las típicas trampas de sistemas eléctricos que dan descargas eléctricas. Sistemas láser que cortan los morfos. Muros rebaladizos, ¿no? Hay sustancias químicas que hacen que cualquier cosa que toques, te resbales. Y, bueno, te dicen, siguen existiendo los muros y las alambradas en el mundo de los transhumanos. Hay inhibidores inalámbricos, ¿vale? Que hay una pintura que pintas tu habitación y no sale nada ni entra nada inalámbrico. Y luego hay inhibidores que impiden en una sala, pues, la conexión inalámbrica. Y ahí todo el mundo va con cable, por ejemplo. Y luego te habla de los sistemas de detección y vigilancia. Te habla de los nanomarcadores, ¿no? Aquí tenemos un vigilante, ¿no? Los nanomarcadores son muy cachondos, que son... Bueno, pues ya he dicho que hay nanomáquinas pulando por todos lados. Pues alguna de ellas son nanomarcadores, ¿no? Una estación espacial o un hábitat puede tener en ciertas zonas esas nanomáquinas. Tú pasas a través de esa zona y se te van pegando, igual que el polvo, todo lo que sea, se van pegando las nanomáquinas. Esas nanomáquinas son trazadoras. Le dicen al sistema de seguridad dónde estás. Incluso algunas son como miguitas de pan que van dejando y pueden ver por dónde has pasado. De hecho, si has pasado por varias salas, pues se va creando en el sistema de seguridad el itinerario de por dónde has pasado. Porque han activado nanomáquinas por allí por donde has pasado, ¿no? Así que, pues es una cosa interesante. Luego te hablo de los sensores, que te dicen, no solo pienses en los sensores de hoy, sino en sensores químicos que pueden detectar el dióxido de carbono que sale a la gente y ver si hay personas o solo hay sintes en un sitio, sensores eléctricos que pueden detectar la electricidad de un cuerpo humano, los latidos del corazón, sensores sísmicos, que son, bueno, pues de vibraciones ahí milimétricas. Y luego te hablo de los sistemas de detección de armas, que básicamente te ponen aquí una tabla con todo lo que detectan, los penalizadores a la ocultación que dan y, bueno, evidentemente, químicos de resonancia de esta acústica para ver la forma, ¿no?, de, pues, de todo lo que te imagines. Te habla de la exploración inalámbrica, ¿no?, y en algunos sitios, pues, se están haciendo el sniffing este de comunicaciones inalámbricas. Y luego te habla de las contramedidas activas, que es donde entraría este guardián. Te dice que, bueno, pues luego hay cuerpos del orden, que normalmente, te dice, el policía típico de Cliff Face es realmente un ser sintético por IA, son robots, por así decirlo, ¿no?, aunque luego existen, evidentemente, pues los agentes del orden que son reales biológicos, y dice, bueno, que esos robots se pueden controlar en modo marioneta por alguien ya físico, pero, digamos, el policía típico de Cliff Face es un poco como los robots estos del episodio 1 de Star Wars. Bueno, y aquí con este otro vídeo de una hora sobre todas estas cosas tan importantes y que hacen que Cliff Face sea lo que sea, pues yo me despido. Ya sabéis que abajo os dejo el link a Juegos de la Mesa Redonda, donde evidentemente está Cliff Face y otro montón de juegos, y nosotros, pues, nos veremos en el capítulo siguiente donde vamos a hablar de otra cosa, una de las cosas más complejas de Cliff Face y que da más trabajo al máster, que es el equipo. Así que, hasta la próxima, equipo. Nosotros nos vemos, pues, muy pronto.